Adorando los participantes de la primera, ya abren las compuertas y están en cara y van a luchar la delantera. Tensa Secret adentro, Master Rule a la parte de afuera en el poste de los 800, Master Rule cabeza al frente, vuelve a la carga adentro. Tensa Secret y se emparejan cuando van al poste de los 600, Tensa Secret a la delantera, despega tres cuartos de cuerpo, Master Rule al segundo, a unos 12 a 14 cuerpos en el tercero Special Rage. Están ahora a la entrada de la recta final y Tensa Secret despega dos cuerpos para el segundo lugar, Master Rule, aquí en los 225 finales adelanta, Master Rule, en los 125 finales pasa a la delantera por un cuerpo, Master Rule, despega cuerpo y medio aquí en los últimos 50 y está ganando, Master Rule por casi dos cuerpos según 12 en Tensa Secret, el tercero es de Special Rage, cuarto y último el ejemplar Pollard Way.